Hasta en el ascensor florecen los almendros, es primavera. En la oficina el papel calco se ha puesto verde, es primavera. He abierto la boca y me tragué una golondrina, es primavera. He regalado el día de hoy, se lo llevo prendido en la solapa, es primavera, es primavera. También daré el día de mañana, quizá regale pasado. Porque en el corazón me ha salido un lunar, es primavera. Se me olvidaron todos mis poemas, menos este. Y he guardado la tristeza con nactalina, es primavera, es primavera. Es primavera, es primavera, es primavera. Una rama de geranio en la nariz, es primavera. Y un brote de azar en el oído, es primavera. Se apolillo el paraguas, me tapo con un girasol, es primavera. En la camisa se entre la zona mariposa, es primavera, es primavera, es primavera. También daré el día de mañana, quizá regale pasado. Porque en el corazón me ha salido un lunar, es primavera. Se me olvidaron todos mis poemas, menos este. Y he guardado la tristeza con nactalina, es primavera. Es primavera, es primavera, es primavera. Es primavera, es primavera, es primavera, es primavera. Es primavera, es primavera, es primavera.